hola a todos otra vez aquí golfo 1965 comentando bueno hoy os traía un nuevo vídeo pero este vídeo no es ni un gameplay ni un tutorial ni nada de eso es un especial tomas falsas ya son 20 vídeos bueno 21 no todos los vídeos 20 todos los vídeos públicos pero 20 vídeos públicos que es lo que importa no y era eso no deciros este especial y ya está os dejo con con estas tomas falsas que más o menos duran un minuto y medio dos minutos y ya está hasta la próxima adiós suscríbete al canal like favoritos y adiós hola a todos otra vez aquí golfo hola a todos otra vez aquí golfo 1965 comentando bueno hoy os traía un nuevo vídeo el vídeo que os dije en él joder en el del 41-3 me cago en todo tío y así lo he decidido y con respeto su 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 me cago en todo tío otra vez joder un vídeo que he puesto sin clasificar en él para que el joder tío me cago en todo ya hay un puto móvil que me envían no sé qué no sé cuánto joder todos otra vez aquí golfo 1965 comentando bueno hoy os traía un nuevo vídeo no es un es el vídeo ya 20 sin clasificar hola a todos otra vez aquí golfo 1965 comentando bueno hoy os traía un nuevo vídeo no este vídeo es un vídeo este ya es el vídeo 20 vale joder tío es que porque no le doy al play antes me cago en todo es que ya me he perdido este vídeo es un vídeo el vídeo el vídeo el vídeo el vídeo